Miren, aquí estoy presentando una fuente que hice con materiales que se pueden reciclar. Aquí vemos, por ejemplo, es un plástico en el cual vienen las torres de 50 DVDs vírgenes. Fue hecho un hueco en el medio del pilar en donde se almacenan los DVDs. De modo que por ahí pasa una manguera y envía el agua. El agua está contenida en un recipiente. No medí exactamente cuánto puede soportar el recipiente de agua, sin embargo, es un recipiente que encontré por ahí, estaba sin utilizar. Luego, el agua está siendo impulsada por un motor, aquí está el cable del motor, accesorio. Y aquí está el cable del motor, cable de alimentación del motor. Un pequeño motor, perdón, un pequeño motor, no sabía decir cuánta potencia ni nada, simplemente lo compré por ahí. El motor, como ven, esta es la boquilla que envía el agua, aquí recibe el agua y aquí la envía hacia arriba. Bueno, esta parte de abajo está compuesta por una pila de CDs y DVDs mezclados. Ellos están uno encima de otro pilar y están insertados en otro pilar de esos que vienen en las torres de 50. Entonces, ni solo que, ni solo que, ni solo que debe de usar la tapa completa como esta de arriba, sino que solamente usa el pilar. Viera, por él, por él, viera. Hay varios pilares, hasta aquí llega el primero, luego aquí empieza otro, en donde está esta pequeña torre de 25 CDs, vacía por supuesto. A esta se le abrieron 8 huecos, por medio de taladro, así, tan, 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 tan. Y por ahí va bajando el agua, que va bajando desde la torre de 50, la cual va bajando hacia la torre de 25 por medio de 4 agujeros, que no se ven por acá, creo. Ahí está, 4 agujeros de este tipo, que van manejando el volumen de agua, para que bajen hasta la torre de 25 y ahí, por medio de los 8 agujeros, que no son los 8, porque los 8, porque no siempre funciona. Este... siempre está salpicándose y eso hace que el agua cambie de curso a veces. Y entonces... La plía de celula tiene un sonido leve, leve. De modo que no es que suena como si estuviera lloviendo, no es que suena como si estuviera en un río, no, simplemente... 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 Suena... Suena... Razonablemente... Razonablemente... Como el agua. Es decir, un volumen razonable. Luego esto está cubierto, para que no se aplique tanto por fuera, con dos... Estuches... De Cidís I-Burl. I-Burl. De los antiguos, que son transparentes. Fueron, este... Desarmados, desensamblados. Y unidos, por medio de pegamento de silicón. Y también se puede hacer por medio de tape. Es decir, cinta adhesiva. Transparente, preferiblemente. Y esto está... Bordeando todo... La fuente. Para que lo del agua cae, no salpique, no salpique lo del agua cae. O sí. Y de ese modo, tenemos... Una fuente de agua. Eh... Los bordes de la torre de 50, están sellados con silicón. Para que el agua no se salga por allí. Por si acaso. Solo por si acaso. Porque en realidad siempre está bien cerrado. Pero... Pero... Y bueno... Este... Eso es todo. Y bueno... Y bueno... Y bueno... Entonces... Y bueno... ¡Tú... Que... Y bueno... Y bueno... Lo que es que... ¡Los vemos! Lo que es que... Que... Lo que es... Lo que es que...